Esto es cómo ir de Jerusalén a Belén. Me encuentro a las afueras de la ciudad de Jerusalén. La pueden ver desde aquí, pero estamos muy lejos. En un paradero de bus que estoy listo a tomar un bus con destino a la ciudad de Belén. Hay que acordarse que Jerusalén está en Israel y Belén está en Palestina. Entonces ahí hay un conflicto, hay un problema que ustedes... No sé si muchos sepan cómo es el asunto porque no es muy claro para dicho sea de paso. Extraño conflicto que tiene que haber lugares que supuestamente vienen a estar enfocados en la espiritualidad y en la religiosidad. Y se la pasan estudiando todos los días el Corán, la Biblia, el Tamud y todos los libros. Pero al final pensé que eso no ayuda mucho. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es operar este bus. Y lo más probable es que yo no pueda filmarlo todo porque tengo entendido... De hecho he tenido que tener mi pasaporte para poder pasar al otro país, ¿no? ¿Cuál es la tierra ocupada? ¿Cuál es ocupada? ¿Esta es ocupada? ¿El otro es ocupada? No sé. Eso es lo que no sé. No me queda muy claro qué cosas se ha ocupado de qué y a quién ocupado a quién. Pero bueno, en todo caso todos somos seres humanos y esperemos que eso ayude y llegue a mejor puerto del que está menos en esa época en la historia. No sé de qué estoy hablando yo, pero bueno. Vamos a esperar y vamos a tomar el bus 231 con destino a la ciudad de Belén en Medio Oriente. Muy bien, entonces ahí llegó mi bus 231 y yo voy a subir para allá. Muy bien, entonces ya estoy dentro del bus. Yo no tenía crédito en la tarjeta así que pude pagarle con efectivo por suerte. Qué bueno. No pude pagarle un boleto en efectivo. Y este creo que son 10 o 15 kilómetros nada más, así que es cerquísima. El bus está ahí en el sitio de gente. Así que vamos a ver un poquito si se puede o no se puede filmar tanto. Así es que vamos a ver. Está lleno de gente, tengo que estar parado. Y eso que es como que a las 11 de la mañana, medio día, temprano. Muy bien, señores, entonces continuamos. Como vamos a pasar una frontera con un bus con tanta gente y se ve que es un bus local. No entiendo esa vaina. Yo no veo ninguna frontera, ningún control de seguridad ni nada. Simplemente hemos pasado, parece que ya según el Google Maps, ya supuestamente estamos del otro lado. No entiendo nada. No hay fronteras. Las fronteras las crean los medios de comunicación, yo creo. En el bus, como te puedo dar cuenta, hay gente más musulmana que judía. Por la vestimenta uno se da cuenta. Pero no, o sea, no entiendo. Uno no puede pasar de los dos lados, entonces. Yo no creo que venga a pasar toda esa cantidad de gente por migración, pasaporte y todo. Yo creo que es como que puede ser que te revisen y por eso también pasaporte. Ahora viene un puente. Un túnel, perdón. Un puente. Ahí hay un túnel gigante, un montón de túneles. Ay, yo que venía ahora de Tel Aviv a fornos túneles, pero así, ultramodernos. Este es un túnel chiquitito. Ahí se ve la... Ay, no, ahí ya veo una fronterita. Ahí ya se ve una... Pues un asunto ahí sí veo. Parece que acá recién empieza la vaina. Vamos a ver. Así que estamos pasando el checkpoint. Sí hay un checkpoint. El sol nos está ayudando mucho. Y hoy he visto ya una división, una reja y todo el tema. Sí se ve, claro que sí. Pero el checkpoint, como es un bus local, pasa nomás viola. Este es el checkpoint. La luna ha tocado el vidrio más sucio y todo y el vidrio en contra. Disculpen ustedes. Estas son cosas... Yo no puedo decidir el sitio para nada. Pero ahora sí les voy a mostrar un poco más la pared que sí se puede ver desde allá. Está terrible, está terrible, está terrible. Está el del... Tierra se en el... En el pared. Como es la mesa, en el vidrio. Pero ahí sí se ve, ¿no? Que hay una división enorme. Muy bien, señores. Nosotros continuamos. Ahora sí estamos en Palestina. Y del otro lado... Perdón, claro. Y del otro lado ya se cierra el... No, acá sí, esa toma se ve mucho mejor. Ahí está. Y vamos a pasar por un segundo checkpoint, si no me equivoco. Ahí está. Pero parece que es más violado. Muy bien, continuamos. Hay un cartel rojo enorme que dice... La entrada para israelíes está prohibida. Y del otro lado va a decir... La entrada para palestinos está prohibida. Así es la cosa por Acanga. Ahí está, acá se puede ver un poco la división. Vamos a pasar supuestamente un segundo checkpoint. Pero bueno, por entonces, ahora... Ya estamos oficialmente en Palestina. No hubo ningún otro control. Parece que hay otro después. Pero acá como que... No es una frontera tan, este, notoria. Digamos, tan como en otros países que he cruzado. Es más, hemos pasado dos control de seguridad y no había ningún tipo de control de nada. Esto ya es oficialmente palestino. Entonces estoy cumpliendo 106 países. Pero de aquí se ve todavía. Estamos en la frontera, pues. Estamos en la fronterísima. Ya, del otro lado es Israel. Ahí está. Muy curioso, viejecito. Hay más cosas inglesas también, me parece, ¿no? Porque aquí parece que también aceptan los dólares. Los dólares. Te aceptan dólares y te aceptan shekels, que es la moneda israelí. Está muy bueno. Las placas de los autos ya son diferentes. Y bueno, si ya nosotros... Continúa. Bien, ahí sale. No sé si voy a anotar, pero dice Banco de Palestina. Que tan esquicho. El pollo, man. El pollo a la brasa. Man, esa vaina parece que sea peruana. Dice el pollo a la brasa en castellano. Mira, qué curioso. Es que el pollo a la brasa es un plato típico del Perú. Mira tú. ¿Será de peruanos? Qué curioso. Toledo también hay ahí. Y mire acá. Y hay otra iglesia cristiana, si no me equivoco. Oh, tío. Uy, mire el pata cómo se va a meter. Bueno, ahora por una extraña razón que yo no entiendo, se paró, la gente discute. Parece que no sé, no entiendo qué está pasando. Pero estamos a solamente dos metros, no dos metros, veinte metros de la estación. Y me encontré, ¿te puedo presentar en cámaras? Sí, dale. Me he encontrado con un casi paisano argentino que vive aquí en Palestina. ¿En Palestina vive? En Palestina. Eso, muy bien. En Belén, en Beisafur. En Belén. Muy bien, perfecto. Me gusta a toda nuestra gente de Perú. Eso, muchas gracias. Me escuchó hablar castellano y dijo, ¿tú hablas castellano? Sí, por supuesto. Desde chiquito. Desde chiquito. Muy bien. ¿Y qué es lo que habrá pasado? Simplemente el pata no puede pasar. Claro, porque si miran, la parada es un poquito más adelante. Por eso la gente también, las mujeres árabes están esperando ahí. Porque la parada es más grande. La parada está acá cerquita, ¿no? Pero no se parece que ahora no han pasado ahí. Ya, claro. Aciers. Hola. Gracias. Gracias. Empezaron los tours. Ofrecer los tours. Muy bien, señores. Entonces, yo creo que ya hemos terminado este video. Hemos llegado a Belén. Yo ahora voy a empezar a hacer otro video. Pero es bastante más moderno lo que veo en las películas. Sí, sí, sí. Un poquito más. Y más, ha habido mucho ingeniería cívica aquí que lo han mejorado mucho. Ok, perfecto. A la parecida que era del tiempo de Arafat. Ok, ok. Perfecto. Tierra, piedra. Y ahora lo han cementado. Lo están mejorando. Mejorando. Me parece muy bien esto. Muy bien, señores. Entonces, yo voy a decir nos vemos y tú dices en el siguiente video. Bueno. Ok. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.